A pocos días de conmemorar el Día de los Fieles Difuntos, el Cementerio General de Guaranda mejora su imagen para propios y extraños, pintura de la fachada y sus alrededores, así como el diseño artístico ornamental, son labores que se vienen realizando en el Campo Santo. Estamos realizando desde el podado de los diseños de lo que hicimos hace mucho tiempo atrás, estamos rehabilitando aquí en el cementerio, hay variedades de dibujos y estamos nuevamente haciendo por el motivo de los Fieles Difuntos y para que quede mejor y bueno estamos así realizando entre cuatro personas. Lo que más atrae la atención cuando se visite este lugar de descanso eterno son las vistosas figuras que se han diseñado en los árboles de ciprés. Aquí hemos formado unas llamas, unos gusanitos, pollos, osos, gemelos, conejos, guatusas, casi todas las variedades de animales. El área de parques y jardines viene trabajando por el laxo de 15 días en agotadoras jornadas para dejar el cementerio en óptimas condiciones que serán mirados por los miles de visitantes en este próximo feriado de noviembre. Todos los días, hace unos 15 días atrás o casi un mes estamos aquí porque es dificultoso y para que quede mejor haciéndole con todo el cariño que nos merece y se merece la ciudadanía. Hay que tener paciencia para todo y que ojalá nos visiten porque yo de mi parte estoy dando todo lo que tengo en mí y todo de mí para que sea un buen trabajo. Con cámaras de Win Mercury, reportó Víctor Hugo Poma para Guaranda TV.